Este es el telemetro láser T800 de Bad Vision. Es un telemetro que estamos probando durante los retechos de Corzo y que funciona muy bien. Tiene una precisión de más o menos un metro. Tiene capacidad de medir ángulos hasta 90 grados. Y tiene 6 aumentos de magnificación. Tan solo cuesta 200 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!